Hola amigos, hoy vamos a hacer un tutorial sobre cómo dibujar un lobo. Bien, lo primero que vamos a hacer es plantearnos hacer la figura lo más simple posible, es decir, con formas geométricas. Vais a ver que a lo largo de este dibujo, en pocos sitios, por ejemplo ahora sí lo estoy haciendo, estoy utilizando líneas continuas, pero ves que voy haciendo pequeños trazos, no líneas continuas del todo. ¿Por qué? Porque los lobos, como muchos animales, pues tienen mucho pelo y entonces para que no dé un efecto antinatural o de dibujos animados, las líneas que voy a utilizar, salvo en los ojos y en la nariz o algo así, las líneas van a ser discontinuas, es decir, voy dando pequeños toques y así ayudo a dar la impresión o el efecto de que son cabellos, que son pelos. Bien, los ojos, estoy con un ojo, son básicamente como dos almendras invertidas, son fáciles de conseguir y veis que la parte interna del ojo está más abajo que la parte externa. Esto es así porque, aparte de la forma de la cabeza del lobo, desde el punto de vista de frente, que es como tenemos esta cabeza, pues eso, se ve la parte externa como mucho más alta, más elevada. Bueno, voy a ir marcando por donde van a ir las sombras del morro del lobo. Los lobos son los animales fantásticos que han estado presentes en todas las leyendas de la humanidad desde que el mundo es mundo, tanto porque son grandes depredadores y que en su momento nos han, hemos ido a su almuerzo verlo seguramente, como porque los lobos son los antepasados de nuestros perros y de hecho hace, según vi en un documental hace poco, por lo visto hace 15.000 años no existía ni un solo perro. Todos los perros que tenemos hoy en día son descendientes de lobos que hemos educado a las propias personas y hemos seleccionado genéticamente. Me quedé sorprendedísimo, pero es así. Bueno, el caso está en que los lobos son animales muy bellos, muy bellos de dibujar. A ver, os voy a dar un consejo. Yo, por ejemplo, ahora estoy aquí dibujando el lobo un poco de cabeza porque he dibujado muchos lobos en mi vida y la verdad es que más o menos pues tengo cogido el concepto donde tengo las formas y cómo lo quiero hacer, pero yo no sabía antes cómo podía ser un lobo, salvo pues el recuerdo que tienes en tu cabeza. Entonces, ¿qué podéis hacer? Pues podéis hacer dos cosas. La primera que podéis hacer es iros al campo, a un bosque, buscar un lobo y pedirle amablemente que se sienta un par de horas a posar para vosotros y si accede pues le podréis dibujar tranquilamente. Es probable que no lo haga y es probable que esta experiencia sea bastante peligrosa para vosotros, con lo cual no os lo recomiendo en absoluto. Diría que mejor que no lo hagáis. Y luego está utilizar la tecnología, es decir, os metéis en internet, buscáis fotos maravillosas de lobos, de las que hay por muchísimas en las imágenes de Google, en muchas partes. Y solo con fines de aprender podéis dibujarlas, es decir, las fotos que hay por internet, salvo expreso permiso de los fotógrafos, no las podéis dibujar y pintar y luego utilizar con fines comerciales. Pero por ejemplo, para dibujarlas y aprender, si podéis utilizarlos, lo permite la ley y no pasa absolutamente nada. Las cogéis todas las que veáis que os gustan de lobos o de otro animal y los vais copiando, dibujando todas las veces que queráis, hasta que tengáis claro el concepto de dónde está cada cosa, dónde tienen los ojos, cómo son las orejas. Porque todos tendemos, por ejemplo, como los lobos tienen, hay varias partes que son como muy llamativas, una es el hocico y otra son las orejas. Entonces la mayoría de la gente tiende a hacer las orejas del lobo enormes, enormes y en punta. Y el hocico igual, larguísimo. Lo cual no es exactamente cierto. No es la parte más grande de la cabeza de un lobo, pero es la parte que más nos impresiona. Bueno, aquí veis que estoy dibujando los profundos ojos del lobo. Bien, dándole sombra, ya que la parte interna es todo lo que alrededor de las pupilas es negra, es oscura en este en este lobo. Bien, esto que os he dicho de las fotos, lo podéis aplicar a cualquier otro modelo que queráis dibujar, ya sean personas, ya sean paisajes. Gracias a la tecnología hoy en día podemos acceder a toneladas y toneladas de fotos que nos permiten dibujar cosas que de otro modo no podríamos ir. Eso sí, os lo vuelvo a repetir, cuando queráis hacer una pintura o un dibujo que luego en su día queréis vender o queréis utilizar, no podéis utilizarlos directamente ni copiar una foto de un artista o de otro fotógrafo que la ha puesto por internet, ya que esto es propiedad suya. Podéis sacar una foto vosotros donde queráis o copiarlo del natural y eso sí. El uso de las fotografías es siempre como muy controvertido porque hay artistas que opinan que no se deben de utilizar fotografías y otros que exclusivamente utilizan fotografías. Ya sabéis que mi opinión siempre es la de que el arte no es una ciencia exacta ni de nuclear y que cada uno debe hacer lo que le parezca mejor. Lo importante es hacer arte, lo demás son todo cuentos chinos. Os lo digo como lo siento. Si os gusta dibujar fotografías, pues dibujar fotografías. Y si os gusta dibujar de natural, dibujar de natural. No os liéis ni os compliquéis porque ni es mejor ni es peor. Bueno, veis que sobre todo he empezado, aparte de por las líneas maestras, por las partes más oscuras, en este caso la parte interna de la cara, la he empezado a hacer porque me sirve de guía visual para ir colocando el resto de los elementos. Es decir, esta parte que estaba entre medias de los ojos la he dibujado primero porque me ayuda a saber dónde van los ojos, dónde va el hocico, etcétera. Bueno, ya ponemos la parte de arriba de la cabeza. Bien, otra cosa que estáis viendo que hago es, eso, os lo he dicho antes, hacer pequeños trazos. Cuando dibujáis cosas con pelo, animales con pelo, es importante hacer trazos más o menos parecidos, pero no iguales. Y no todos en la misma dirección, ni en la misma longitud, porque los cabellos de un animal de salvaje no están en la misma longitud ni en la misma dirección. Un lobo salvaje no va a la peluquería y no le deja de pelo arregladito y precioso como puede ir el pelo de un caniche recién sacado de la peluquería. Un lobo vive salvaje y su cabello crece salvaje. Así que si queréis dar el aspecto de salvaje, cada cabello tiene que ir de una manera. Otra cosa que tampoco debéis ni necesitáis dibujar todos y cada uno de los cabellos que tiene el lobo. Eso sería impensable. Sino que vais sugiriendo, vais sugiriendo su presencia pues con algunas líneas. Veis que incluso las orejas tampoco las he hecho con una línea continua, sino con varias líneas. Bien, ahora sombrío esto de aquí. Como siempre, veis que las sombras las logro no apuñalando el papel, sino acariciando, acariciando el papel con la mina. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y por qué lo hago así? Ya os lo expliqué en algún vídeo, pero lo repito. El papel tiene unos poros. Esos poros son los que cuando pasamos el lápiz se llenan de la mina, del grafito. ¿Qué sucede si apuñalamos el papel, si apretamos mucho la mina? Pues que llenamos completamente los poros del papel y ya no cabe nada más. Si tenemos que pintar encima o darle otra trama, otra textura, no vamos a poder porque el poro del papel estaría lleno y no cabría nada. Por eso hay que acariciarlo. De este modo, aunque vamos cubriendo la zona, el poro queda abierto y podemos seguir pintando encima una y otra vez durante muchísimas capas. En esta ocasión vamos a hacer un dibujo bastante simple. No me voy a extender ni hacerlo con muchísimo perfeccionismo, pero vais a ver que no apuñala el papel en ningún momento. Bien, aquí sigo con la mejilla del lobo, añadiendo le veis partes de pelo. Sugiero que hay zonas distintas de pelo con con tiras de líneas. Bien, a mí los lobos es un animal que me encanta. Creo que ya os habéis dado cuenta. Vamos a seguir por aquí abajo un poquito más. Vale. Aquí. Sí, esto es así. Eso es. Aquí. Bien, todo esto lo estoy haciendo con un lápiz de mina 2B, es decir, el más común que podéis encontrar en las papelerías. Y es un lápiz que no es ni muy blando ni muy duro y que es perfecto para comenzar un dibujo. Podríais empezar con un HB, que también es el más común, pero os va a dar poco matiz. Vale. Otra cosa. Para los dibujos, para que no queden sosos y monótonos, es importante que intentéis utilizar varias durezas de mina. En este caso yo voy a utilizar tres durezas. La que estoy utilizando ahora para el dibujo general, que es un 2B. Luego utilizaré un 6B para hacer zonas más oscuras. Y luego ya para las zonas exclusivamente negras utilizaré un 8B, que es ya un lápiz de una muy blando, que contiene muchísimo oscuro y que para remarcar zonas va genial. Va genial. ¿Cómo lográis hacer zonas más oscuras con el mismo lápiz? Bueno, como ya os comenté en el vídeo de las sombras, os lo comento aquí también. No se trata de apretar más el lápiz, sino de pasar más veces por el mismo sitio con el lápiz, cruzando, como acabo de hacer ahora mismo en este ojo, cruzando, por ejemplo, trazos, unos en una dirección y otros en otra. Es otra manera. Y luego, pues eso, ir cambiando de durezas. El papel que estoy utilizando en este dibujo es papel normal. Como siempre, en estos dibujos de aprendizaje, y os lo he dicho muchas veces, no estoy utilizando papel de dibujo artístico, no estoy utilizando un papel ingres o un papel guarro. No, este es un papel de oficina puro y duro de 80 gramos del que utilizaría una fotocopiadora. No tiene casi poro, pero tiene la ventaja de que puedo tirar tantos, utilizar y tirar tantos como quiera. Bueno, tirar yo no los tiro, los cojo cuando voy acumulándolos y luego los llevo al contenedor de papel. Pero lo que me refiero es que son económicos y para practicar os vienen muy bien. Luego ya cuando queréis hacer una obra maestra y poneros con un proyecto, sí. Ahí debéis invertir en papel tipo ingres, un papel de dibujo bien texturado que va a admitir mucho borrados, que va a admitir una gran cantidad de mina y os va a venir muy bien. ¿De acuerdo? Pero para practicar, siempre, 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 el papel más económico que podáis encontrar. Eso lo hacemos prácticamente todos y es la mejor manera de hacerlo, porque si estáis pensando en cuánto cuesta el papel que estáis gastando y os equivocáis en una mínima cosa, hay que tirarlo, vais a llevar a un disgusto y lo único que voy a hacer es desanimaros a la hora de seguir dibujando. Bien, ¿veis que voy haciendo las capas que tiene el lobo? En vez de dibujar todos los pelos, como os he dicho antes, las sugiero. Ahora hago otra línea, ¿veis? A base de líneas paralelas. Entonces sugiero que tiene capas y capas y capas de pelo. Luego las sombrearé un poco más para matizarlas, pero ya da la sensación de que todo eso está lleno de pelo, aunque no estoy pintándolo todo. Bueno, yo creo que aquí ya lo podríamos dejar, ¿verdad? Aquí ya teníamos un lobo, está dibujado y si queréis podéis parar el vídeo aquí. Pero yo que estoy aquí y tal, quiero seguir adelante, quiero darle un poquito más de matiz. O sea, por ejemplo, hasta aquí hemos llegado y entonces cojo este pincel, es un pincel suavecito y voy a difuminar un poco las sombras que he hecho de los pelos. Sin apretar demasiado, solo un poco. Si este, por ejemplo, fuese un papel de dibujo, de artístico, sería muchísimo más fácil difuminar. Veis que aquí me está costando bastante, pero no pasa nada. ¿Por qué hago esto? Porque ahora voy a aprovechar el dibujo que he hecho como una base para luego volver a marcar encima. Trato de, donde quiero remarcar los cabellos, difuminar en la dirección. Aquí en la nariz, por ejemplo, pues no, no tengo que hacer la dirección de los pelos. Aquí sí. ¿Veis? Podéis difuminar con un difumino. ¿De acuerdo? Con un difumino se puede hacer, pero el efecto es distinto. Aquí lo que quiero es hacer un difuminado muy, muy suave y muy delicado. Simplemente rellenar un poco y eliminar un poco los trazos para ahora cuando repase. Me voy a seguir por aquí un poquito. Y ahora ya sí. Este ya está. Más o menos. Un poco los ojos. Un poquito más aquí. Vale. A ver aquí la coronilla esta, que no me gusta muy bien como está. Vale. ¿Veis? Lo único que he hecho ha sido difuminar un poquito. Y ahora cojo mi goma moldeable, que antes me preguntabais en un comentario que era esto. Esto es una goma moldeable. Porque se venden en las papelerías y es una goma a la que le puedes dar forma. ¿Veis? Y no suelta miga. Es decir, cuando borráis no suelta nada. Es como una especie de cosa pegajosa que recoge el grafito. Se queda pegado en ella. ¿Veis? Y queda perfectamente limpio. Y para detalles es fantástica. Para borrar grandes zonas no vale. O para hacer un borrado extenso no vale. Para eso sería una goma normal. Pero para estas cosas esta goma va fenomenal. Duran muchísimo. Cuando la compras es de color gris. Claro. Y cuando veáis que tiene un tono casi negro es que está totalmente saturada y ya casi no borra. Entonces es mejor tirarla y comprar otra. Bien. Doy un poquito de luz aquí. Donde pasa la goma. ¿Veis? Absorbe el grafito. Y queda blanco. Bien. Y ahora voy a coger otro lápiz. Este es el. No se ve bien en el enfoque pero es un 6B. Y voy a empezar a remarcar las zonas más oscuras. Voy a empezar por los ojos. Y por la nariz. Aprovecho ya ahora para las líneas que no han quedado como me gustaban a mí. Como me gustarían. Para dejarlas perfectas. Vuelvo a repetir. No apuñaléis el papel. Ah. Bien. Como antes he dejado el poro abierto. Solo he acariciado. Puedo seguir pintando sin ningún problema. No me está dando problemas de ningún tipo. ¿De acuerdo? Y de hecho luego podría volver a hacerlo. Porque sigo acariciando el papel y aunque parece que está quedando negro. Si mirásemos con un microscopio veríamos que muchísimos poros del papel siguen vacíos. Con lo cual se podría seguir pintando encima. Bien. Una de las partes más atrayentes de un lobo es precisamente sus ojos. Debemos prestarle gran atención a esta parte del dibujo y darle este contraste. Si habéis visto alguna vez un lobo o un perro por la noche veréis que si les da cualquier tipo de luz en el iris brilla. Es como un reflectante. Entonces, es importante para darle ese efecto de intensidad que quede bien contrastado con el alrededor. Yo creo que este brillo extraño que tienen estos animales que les ayuda a ver en la oscuridad y cosas distintas es algo de los que ha promovido las leyendas que se han ido haciendo acerca de los lobos a lo largo de la historia como animales mágicos, etcétera. Es que parece que no, pero es que los ojos, cuando pintamos un retrato o un animal, es uno de esos puntos que nos atrae automáticamente la mirada. Yo siempre lo digo, cuando alguien se pone a dibujar retratos y me pide Oye, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? Trabájate los ojos. Siempre que un retrato a lo mejor os vea que tiene poca expresividad, trabajad los ojos. Dadle más contraste, trabajadlos más, porque son donde va la vista automáticamente cuando empecéis a mirar el dibujo. Bien. Bueno, ahora vamos un poquito ya para alrededor. Esta parte de aquí que tiene un hueso, pues la remarco un poco. Ahora voy a darle un poco más de oscuridad a esta nariz, que no se ha quedado muy clara. Siento que por la luz que me entra por la ventana, el grafito está reflejando esa luz y la nariz parece más clara de lo que en realidad haces. A ver si con el tiempo puedo hacerme con una cámara y un sistema de iluminación un poco mejor. Pero de momento es todo lo que hay. Pero bien, veis que le voy dando más tono a esta nariz. Bien, la parte de arriba de la nariz, os fijáis que no he remarcado el borde, pero sin embargo la parte de abajo sí. ¿Por qué? Porque la parte de arriba de la nariz, en los lobos, se funde con el pelo que tienen encima del hocico. Pero la parte de abajo no. En la parte de abajo se ve muy marcada. La parte que está más cerca de la boca debe quedar como un borde marcado. Y la parte de arriba no tan marcado, para que sea más natural. Si hiciésemos todo como si fuese una bola negra, quedaría raro. Parecería un dibujo animado. Bueno, esto también... Vale. Ahora vamos a marcar un poco más lo que es la línea de la boca. Muy importante. Este lobo tiene la boca cerrada. Pero si tuviese la boca abierta, con esos dientes tan atemorizantes que tienen los lobos, tendríamos que prestarles mucha atención. Y dibujarlos tal cual los veamos, ya que los dientes de un lobo también es otro punto que automáticamente atraería nuestra atención. De hecho, la inmensa mayoría de los dibujantes y artistas procuran evitar hacer retratos con la boca abierta. Lo cual es una tontería. Porque al fin y al cabo los dientes son dientes y es otra cosa que se puede dibujar. Pero sí que es verdad que hacer los dientes mal hechos te puede arruinar completamente un retrato. Bien. Vamos a seguir aquí la sombra de las orejas que han quedado muy claras. ¿Ves? Le doy unos pelos para que se vea más salvaje, más natural. Como podéis ver, las orejas realmente no son del todo puntiagudas. No son un triángulo perfecto hacia arriba como la mente nos incita a pintar. ¿De acuerdo? Y es también importante dibujar la sombra del oído. Es decir, hacia adentro, hacia donde conduce la oreja. La oreja es el pabellón y el oído está adentro. Bien. Remarcamos un poquito más estas zonas que bordean los huesos del cráneo del lobo. Muy bien. Aquí un poquito más. La verdad es que sentí la tentación cuando grabé este vídeo de cortar su duración porque normalmente no os gustan los vídeos que duran más de 7-10 minutos como mucho. Pero luego lo pensé y dije, mira, quiero que veáis de cabo a rabo cómo se hace esto porque como está la barra de desplazamiento debajo de vuestro vídeo podéis ir adelantándoos para que veáis la parte que os interesa o verlo todo. Porque es importante que veáis cada paso, paso a paso, cómo se hace realmente. Y tanto si cortaba partes como si lo ponía en cámara rápida, al final os estoy quitando cosas que podéis ver y que podéis utilizar. Así que si os hace largo el vídeo, lo siento mucho, pero mi intención es buena. Bien. Véis que poco a poco va tomando más carácter este dibujo. Es fácil, ya no solamente porque estoy dibujando más detalles, sino porque he utilizado dos tonalidades distintas de lápiz. Luego, cuando utilice el 8B, veis que incluso gana más expresión. Podría seguir, podría en vez de pasar directamente de un 2B a un 6B, haber hecho esta capa con un 4B, haber vuelto a difuminar, haber pasado el 6B, haber vuelto de difuminar, pasar el 8B, todo eso le va añadiendo realismo al dibujo. Lo digo por si queréis trabajar más y queréis hacerlo más. Bien, este tutorial se supone que tiene que ser básico para que veáis cómo podéis hacer cabello, cómo podéis hacer un animal, qué partes son importantes. No es para hacer todo el trabajo, esto tendría, llevaría horas. Pero os lo digo por si lo tenéis en cuenta y si lo queréis hacer vosotros. Cada capa nueva que hacéis de dibujo podéis difuminar una parte, no todo, una parte, y dibujar encima con el siguiente lápiz en dureza. Recordad, los lápices acabados en B son los lápices blandos o más oscuros. Cuanto más alto es el número, más oscuro dibuja. Es decir, un 1B dibuja más claro que un 8B, que es el que más oscuro va a dibujar. Bien. Y luego están los H, que se utilizan poco en dibujo artístico, aunque también se utilizan. Y son muy duros. Igual, a más alto el número, más duro es el lápiz. Por ejemplo, un lápiz en 4H, si te descuidas y la mina está muy afilada, te puede rajar el papel. Porque es muy, muy, muy duro. Bien, sigo remarcando aquí las sombras de los cabellos. Un poquito más. Cuando paso por encima de la parte que estaba abajo dibujada, no sé si se ve, queda difuminado lo que había hecho antes y aumenta el tono. Bien. Hacer estas líneas da aún más sensación de profundidad. Vale. Uy, se me cae el lápiz. A ver. Es lo que tiene dibujar acariciando el papel con el lápiz. Que como lo llevo tan flojito, para no cogerlo fuerte, se me escapa a veces. Bien. Ya relleno un poquito esto. Vale. También por aquí. Aquí las líneas están separadas porque quiero dar a entender que el lobo es pardo, pero no... Que tape todo. Aquí un poquito los pelitos estos. Vale. Remarco un poquito más aquí encima, que ha quedado un poco extraño. Luego, como siempre, ya habéis visto, poco a poco, de menos detalles a más detalles. Los dibujos siempre igual, de lo vasto a lo fino. Empezamos sin detalles y vamos detallando poco a poco. Luego, bueno, habéis visto que borrar, solo he utilizado la goma de borrar un poquito para la luz de los ojos y tal. Pero no tengáis miedo de utilizar la goma. La goma de borrar es un elemento más de dibujo. Bien. ¿Os gusta cómo está quedando? A ver... Vale. Un poquito más aquí. ¿Por qué digo esto? Porque realmente... Escucho por ahí y veo por ahí gente que dice... No, es que la goma de borrar hay que utilizar... No, la goma de borrar es un elemento de dibujo más. A ver, ahora cogemos el lápiz que os he dicho antes. Un 8B. No se ve por el foco, pero sí es un 8B. Y aquí solo voy a utilizarlo para hacer algunas zonas. Para remarcar las zonas más oscuras y que quiero quedar en más profundidad. Recordar, las zonas oscuras se alejan de nuestra vista. Parece que estén más dentro. Y las zonas claras parece que se nos vienen encima. Un poquito aquí el interior de la oreja. Para que se vea que es más profundo. ¿Veis cómo toma otro carácter? Vale. Un poquito más aquí. Bueno. Este lobo está prácticamente... Prácticamente terminado. Algunos toquecillos por un lado y por otro. El hocico. Remarco esta línea de aquí abajo. Que os he dicho que tiene que estar bien marcada. Como la parte de abajo de la oreja, de la nariz, perdón, va hacia abajo, orientada. Pues tiene que estar más oscuro que la de encima. La línea de la boca. Un poquito estos cabellos. Un poquito más de esta sombra. Y bueno amigos. Esto prácticamente está acabado. Espero que os haya gustado. Y bueno, pues os espero en el siguiente tutorial. Si os gustan los vídeos de animales, por favor decírmelo. Y haré más. Un poquito aquí. Esto ya está. Bien. Hasta aquí hemos llegado. Bueno amigos. Espero que os haya gustado. La siguiente semana. Más. ¡Feliz! ¡Feliz!